¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un dictado melódico. Primero, escucha cada sonido. Todavía no hace falta que escriban nada, solo presten atención en escuchar. Segundo, las notas que utilizaremos son... Tercero, ahora sí vamos a escribir. Voy a tocar nuevamente las notas del dictado y ustedes las escribirán en la hoja pentagramada. Y si no le da tiempo para escribir alguna nota, no se preocupen. Pueden dejar un espacio para la nota que falta y seguir escribiendo el dictado. Al final, volveré a tocar las notas para que puedan revisar. Cuarto, repasamos. Vuelvo a tocar las notas y prestamos atención. Y quinto, corrige el dictado. Les dejaré la melodía del dictado en la pantalla para que puedan revisar y si hay que corregir, puedan hacerlo. ¡Empezamos! ¡Vamos a escuchar! Ahora sí escuchamos y escribimos. ¡Vamos! Repetimos una vez más. Revisamos y corregimos. ¡Vamos! Amén. Ahora vamos a descubrir la solución. ¡Excelente trabajo! ¡Vamos a seguir practicando! Si te gustan los dictados melódicos, puedes continuar practicando con los videos que hay en este canal. Contanos en los comentarios cómo te ha ido en este dictado. Y suscríbete para estar al día con los dictados y todo el contenido de este canal. ¡Hasta la próxima!